Hola amigos todos locos de la nada que tal estamos vamos a ver si hacemos el capítulo final el último capítulo en no menos importante pero el de todos es que más me está costando más más que me ha costado grabar por bueno no os perdéis mucho no os perdéis mucho sólo he podido avanzar esa parte de ahí así que no os preocupéis no os perdéis casi nada a ver si podemos acabar con él y si dura 20 minutos el vídeo pues mira dura 20 minutos cuidado 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 no hay que acercarse a las ratas eso si dura más el tipo eso ven ven hay que esperar a que haga el terremoto bueno a ver y a ver a ver si vale vale así apuntó bien vale si ya 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 ah tengo que no sé si hay cuántos niveles son hay que tener cuidado porque porque hay que dejar que ataque primero primero hay que dejar que ataque ay mira pues si me ha movido es que vale es que estaba dando al 5 y por eso no sé es que a veces va un poco mal vale a veces va muy mal o sea a veces esta parte del final va horriblemente mal pero bueno bueno no primero el 1 vamos a por favor tener paciencia que yo no tengo muchas sobre todo con si si Hugo por favor me estás poniendo nervioso a ver y dos lejos por favor a ver si es que los toma como a ver me va a dejar va 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 a hacer que ataque aquí ahora eso vale pues que me va a mover el teclado ojo me voy a poner pierna oh dios voy a dejar que ataque me voy a poner 5 venga a ver va a ir no me deja ya verás a ver tengo que ir si 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 ya sé que lo estás escuchando gritar a ver preparado para correr no 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 pero si pero pero si pero si estaba lejos no vale paciencia 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 Literalmente, osea, parece un enemigo de Resident Evil, literal, como que se vuelve poderoso por lo que sea, X, solo faltará que, si, si, ya se que a la mácula no le gusta nada, a ver, ya saber cuantos niveles tiene esto. A lo mejor tiene 9.000 niveles, ven, a ver, eso, ataca aquí, se va para abajo, X, X, va, se suelta, bueno, este si que me da tiempo, para darle. A ver, nos acercamos poco a poco. A ver, a ver, que nos pongamos aquí, si, 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 ya he escuchado esa conversación 2.000 veces. Es que creo que son 5 o 6. ¿Qué? ¡Ah, me da! ¡Ah, me da! Ni siquiera es así 1-6-6 Mira Mira, me van a encerrar Me van a encerrar, me van a encerrar Mira Me van a matar Es que diría haberlo hecho bien Me estaba poniendo nervioso Es que es lo que pasa Por ponerme nervioso Es que también Es que también Como tengo que pulsar el 5 O el 1 Dependiendo del ataque ¿Qué hace? Pues que no sé ni cómo Es que se lo da la luz Es que se lo da la luz Es que las pasa por no ser ciegas Es que también es que encima son ciegas ¿Qué haces eso? Ya, ya, ya No me digas lo que tengo que hacer Madre Ya sé qué es lo que tengo que hacer O sea Mamá O sea, he podido sobrevivir O sea, que voy bien Más o menos Vale Aunque a lo mejor Se me da mejor Disque a la derecha ¿No crees? Es ahora Cuando se suelta Tengo tiempo De apagar ese No me voy a mover Venga ya Si le estaba dando ¿Qué coño? ¿A quién le estaba apuntando? ¿Al aire? Vale Vale Voy O sea Voy a coger 5-5-5 A ver Eso 5-5 ¿no? A ver Es Y creo que ahora Ataca con el Si Venga Oh oh Venga 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 ya Venga ya Percy 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 Yo estoy bien No me jodas Vale Ataca con eso Vale Tengo que dejar Descend Deja No 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 ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Que no le puesta en el medio! ¡No le puesta en el medio! ¡No le puesta en el... ¡Venga! ¡Por favor! ¡Dime que acabo con él! 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 ¡Que dices más! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Da igual! ¡Que dure esto 20 minutos! ¡Lo que sea! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Me parece mal lo de Resident Evil 2! ¡Lo juro! Y además es que está viejo. O sea, las células de una persona mayor no se regeneran de la misma manera que una persona normal. O sea... ¡Uf! Que me tengo que tranquilizar, soy yo. Está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Aunque si no, me lo juro... Tienen que, que... Sí, sí, está grabando. ¡Ah! Es que... Es que... Lo que era hizo, ¿no? O sea... Por fin... Después de mil años... ¡Ah! Y esa... Y esa mirada intensa, ¿qué cojones pasa? ¿Qué coño? Si miráis mi cara ahora, es básicamente de qué cojones ha sucedido. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ha costado, ha costado, ha costado! Ha costado más de lo que quería... Y... Y menos de lo que quería al fin y al cabo. O sea, me lo ha pasado. Eso es lo importante. Lo importante es que me lo ha pasado. Da igual. Bien, bien, bien. Es un enemigo... O... O... O sea... El poder de las ratas, que también lo tiene él. Encima sus ratas eran ciegas. Sus... Tenía un poco más de poder que Hugo. Por algo que ha pasado el primer umbral. Aguanta más piedras que literalmente un soldado entrenado. Literalmente... Había soldados que literalmente les ha matado de una pedrada. Y este tipo aguanta... Tres... Tres... Pedradas en la puñetera cara y... Y tipos entrenados a saber por cuánto tiempo... No aguantan ni una. No aguantan ni una. Y este aguanta tres. Bueno. En fin. Para... Para pensar, amigos. Para pensar. Vamos a... Omitir... El... Bueno. Y... Y este supongo que es el epílogo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa después? Pues... Más o menos... Nos quedamos con este final. De qué sucede. O sea... Que... Luego se van. O sea... Arthur se muere. Rodrik se muere. Eh... No sé cuántos se mueren. O sea... Muchos se mueren. O sea... El que más me ha dado pena es Rodrik. ¿Qué queréis que os diga? El que más me ha dado pena es Rodrik. Pobre Rodrik. O sea... Es porque se había ido. Y luego había vuelto. No sé qué cosas. Tres días después. Ok. Bueno. 1349. ¿Tienes todo? Sí. Eso es lo que Lucas ha pedido. ¿La mamá va a ser mejor con esto? Ella va a estar bien, Hugo. La mamá es difícil, ¿no? Como tú. Eso es. Pero... ¿Qué le pasa a la madre? Si no estaba... Bueno. A lo mejor de estar encerada en la cárcel. Tienes el gusto de un rey ahora. Vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos que dejarlo en la casa. Uy. Qué bien. Que haya gente de vuelta. Bueno. No se debe... Ah, lo de las ratas. Supongo que ya que las controla Hugo. Venga señor. Tú puedes con esa hacha. Aunque está un poco roma. ¿Puedes ir a casa? Sí. El rey todavía está ahí. Pero... Es limpio. No puedo creer que las ratas están por bien. Espero que sean. ¿Vale? Hola, joven. ¿Quieres probar tu mano en la dispara? No yo. Mi hermana es muy buena. ¿Verdad, Alicia? Eh... Sí. Claro que sí. Se me da. A saber cómo traspase. ¿Estás listo? Sí, porque no venga. Dale. A ver. Son seis tiros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Sí o no? Venga. Mi madre. Tercer día. Sin ratas. Ah, claro. Han pasado tres días. Justo... Justo después de que el Inquisito se... Venga. A ver. Hay... Hay... Un fuego y todo ahí. ¿Y aquí qué hay? No. No me deja. O sea. Rata se han ido. Después de matar al de Inquisitor. Religioso satánico. Que más que religioso... Seguramente es... Serbiría a Satanás. ¿Cómo? No, 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 no. Porque no, 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 no. Hey, ¿hay problema? Segur, el problema es que un chico y su sista quieren cuenta aquí por personas importantes. Pero nosotros no queremos ningún problema aquí, ¿entendues? No puedo ver muy bien, Hugo, tenemos que ir. ¿Qué? Pero el peor... Veo por qué me están buscando, porque soy rica, a lo mejor porque soy hija de los Cerrún, un poco más, o sea, pues nada. ¿Qué es eso? ¡No puedes ser yo! ¡Bien, bien, bien! ¡Tienes ganado! ¡Sí! ¡20 apelos! Todo es para ti, Hugo. Pórtate bien, eh. Ah, nuestra alquimista. ¿Cómo que? Es porque encontró a esas ratas, a lo mejor. Pero bueno, simplemente tienes que controlarlo y ya está, nada más. Es un poder conlleva una gran responsabilidad. Ya está, solo tienes que entrenarlo. Bien. Bueno, creo que por lo que sé va a haber una secuela, pero no creo que haga falta una secuela, o sea, porque por lo que vi más o menos es que iban a hacer una secuela de estos dos de por qué iban a buscar la cura de... ¿Qué? ¿Crees que soy malo? ¡Pfff! 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 vitalis mirándonos de forma intensa queriendo decir en grande me follo a niños digo me van a quitar el dinero yo los niños por las cosas pero no debe hacer el chiste de que dos sacerdotes algunos hacen perdonad perdonad pido disculpas vea que igualmente muchos de los sacerdotes no sé porque qué obsesión tiene con la pedofilia o sea está muy falta de de sexo literal en fin gente enferma y en todas partes pero bueno bueno acaba mucho muy bien yo creo que no hace falta un para nada hace falta una secuela porque porque con ese final abierto yo lo de hecho se fuera escritor yo lo dejaría de decir ala acaba bien se acaba con el malo ya no hay ratas más o menos el poder de hugo se queda ahí abierto y amicia ahí y hugo han recuperado su madre y ya está ahí recuperan súbita ellas o no ahí es interpretación de cada uno yo creo que no hace falta pero bueno si está gratis pero veo mejor 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 pero bueno está bastante bien lo que soporto a amicia tantísimas cosas no no tienen no tienen casi ni lógica al final ha sido un poco ilógico o sea de por sí en plan todo es un poco eléctrico de que puedas controlar lo de las ratas por lo de la mácula y pasarlo del umbral y todo eso me parece que se han fumado un tremenda marihuana Tremendo Tremendo pero bueno está bien está bien está bien a veces tenías ganas de beber matar a hugo y si es como no 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 eso no soportas no soportas no soportas uff pero bueno mira tiene un poder asombroso maravilloso que tú no tienes pero bueno tú has matado a no sé cuántos soldados con sólo una piedra pensaba así con una piedra y a este tipo al final con tres en fin y por ejemplo nicolas cuidado eh que nicolas será bastante invencil y si no la cagas con las ratas a la calle del mal no le no le vences estoy yo te lo digo yo pero bueno espero que os haya gustado la serie ya sé que bueno no este capítulo no ha durado como a mejor tendría que durar y espero que os haya gustado el vídeo serie y todo no sé si subiré a otra serie o no no lo sé por lo menos me lo he terminado por lo menos yo intento muchas veces cumplir con los juegos que intento jugar aunque no lo sea absolutamente nadie por lo menos tratar terminarlos por lo menos a mí me me divierten está bastante bien es entretenido tiene sus fallas cuando en cuanto a la trama que no tiene mucho sentido lo que he dicho antes con lo de las ratas el tipo un plan vitalis en muchas incógnitas sí pero creo que esas incógnitas es mejor dejarlas a veces abiertas por lo menos esas pequeñas incógnitas lo de lo de la mácula y todo eso me acabo de dar igual o sea hacer una secuela por curar una enfermedad como la que tiene hugo o si si acaso se puede curar a lo mejor no se puede curar o si pero eso es lo que va a tratar es la secuela supuestamente pero no sé a mí no no creo proveniente que va a hacer una secuela pero bueno eso es mi humilde opinión a lo mejor realmente tiene un sentido alguna colección a lo mejor realmente tiene sentido pero bueno eso es todo se acaba la serie absoluta en mente es un cuento de una plaga básicamente inocencia bueno supongo que a lo mejor la inocencia de de hugo o no inocencia nuestra porque ciertamente hacia cabo hemos visto cuerpos muertos mutilados desangrados hemos matado personas y la primera muerte se nos hizo difícil y hemos matado incluso dos personas que estaban no tenían espacio estaban sin casco tirados en los cielos pero estaban vivos estaban desprotegidos por hacer así y ya no si les matamos porque porque hacia cabo si no les matamos o iban a morir igual o hacia cabo luego se querrían vengar y yo que sé a lo mejor la secuela no va a tener ningún ni algo bueno ni algo malo o si a lo mejor tiene selecciones de que mate a estos dos tipos en fin nos vemos en el siguiente vídeo que no sé de qué será pero hoy estaré últimamente terminó los vídeos así no sé por qué en fin nos vemos chao chao chao